Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Le vamos a contar que como todos los años, una vez al año recibimos a un grupo de ciclistas que vienen desde la ciudad de Buenos Aires y en esos días que ellos vienen nos traen de regalo ropa, juguetes, así que ya nos han confirmado la fecha, va a ser el día 15 de julio, que es sábado. Al mediodía estarán por aquí, por el centro, vamos a compartir un almuerzo con ellos, vamos a charlar un rato, así que todo el que sea gustoso de acercarse y venir a charlar y pasar un rato lindo acá con ellos, los esperamos. Estamos organizando el segundo encuentro de payadores, si Dios quiere, para el domingo 16 de julio. La intención es invitar a la comunidad, informar de qué se va a tratar este segundo encuentro, por suerte, por segundo año, teniendo la posibilidad en Maipú de disfrutar de este canto tan antiguo, este canto primero de la patria. Y en este caso va a ser el domingo 16 de julio, como bien decía, las 20 horas, en el Teatro de la Sociedad Italiana, con entrada libre y gratuita. Los repentistas, los payadores que estarán llegando, Pedro Subidé de La Pampa, Marta Zuin que llega desde Mar del Plata, Emanuel Gaboto de la Ciudad de Dolores, David Ocar de la Ciudad de San Vicente, Lázaro Moreno, payador que llega desde la provincia de Santiago del Estero y obviamente nuestro payador local, quien juega de local, como es el payador del pago, Gustavo Abello. Tendremos el canto surero, el canto bonaerense de la provincia de Buenos Aires, con los hermanos Salsa, cantores locales que están haciendo muy bien las cosas y bueno, va a ser un gusto tenerlos también en este segundo encuentro de payadores. Los invitamos a todos los que se quieran acercar, es por orden de llegada y bueno, invitarlos, domingo 16 de julio, 20 horas, en el Teatro de la Sociedad Italiana, el segundo encuentro de payadores. Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en Conciertos 2017 8 de julio, Gabriela Pochinki 19 de agosto, Ángela Irene 23 de septiembre, Coti Maipú en Concierto nos sigue sorprendiendo con la presencia de importantes artistas nacionales e internacionales. Maipú en Concierto 2017 Secretaría de Cultura Municipio de Maipú En Maipú, Santo Domingo y Las Armas se están haciendo cambios que quedarán para siempre. Todas las áreas del municipio están trabajando para que los acuerdos con nación y provincia lleguen a cada barrio y a cada vecino. Desde Acción Social se brinda ayuda a más de 720 familias con alimentos, traslados y medicamentos. El jardín maternal, el centro de día y el programa Envión contienen a más de 300 niños y jóvenes. Becas, talleres, viajes educativos y una enorme actividad cultural son llevadas a cabo por cultura y educación. Con los convenios de hábitat, fondo de infraestructura y seguridad de provincia y nación se otorgaron más de 77 millones que cambiarán los barrios de Maipú, Santo Domingo y Las Armas. Con más desagües, cloacas, gas y luz. Más veredas, hormigonado de calles y cordón cuneta. Más y mejores espacios verdes, polideportivo renovado, nuevas luminarias LED dejando la ciudad linda y segura. La subsecretaría vial adquirió nueva maquinaria destinada a diversos usos. Desde Salud se sigue renovando y mejorando el hospital municipal, unidades sanitarias y CAPS, con más unidades, obras y equipamientos. Se firmó un convenio con SPAR para iniciar la red de cloacas en Las Armas. Y en Santo Domingo se hizo la red de agua. Los planes de vivienda de nación y provincia destinaron 270 millones para la construcción de un techo digno para 280 familias. Vivamos Maipú. Juntos. Sí, la verdad que el ferrocarril que se vuelve a restablecer realmente es muy importante, ya que esta comunidad utiliza tanto el tramo de acá para Buenos Aires como de acá para Mar del Plata. Así que feliz y obviamente contento porque entendemos que toda la comunidad lo estaba esperando y también para toda la gente del ferrocarril que en estos dos años han estado en stand-by y que se vuelva a restablecer esto es muy importante para ellos y para toda su familia. Desde el año de agosto de 2015 que el servicio estaba no apto para pasajeros. Y bueno, gracias a las autoridades de la Nación que quieren poner en valor el ferrocarril, que es un medio más que necesario, que baja la siniestralidad, porque obviamente cada tren equivale a 25 colectivos en la ruta. Máxime si llegan a poner carga también sacan lo que es el camión. Así que suple mucho, abarata el costo y bueno, Dios ilumine a las autoridades para que sigan poniendo énfasis en esto que realmente en lo personal me llega mucho. Intendente, me parece que el municipio te ha hecho algún aporte en cuanto a lo edilicio. Sí, bueno, desde el ferrocarril nos pidieron a ver si podíamos aportar lo que es la pintura y bueno, obviamente empezamos a hablar con toda la gente, en este caso con Guillermo y con toda su gente para que ellos pudieran empezar a pintarlo. Así que bueno, lo que facilitamos fue la pintura y bueno, como vemos, realmente le han dejado muy linda y felicitarlos a todos y agradecerles porque pusieron sus horas que estaban acá para poder ordenar las cosas. Guillermo, tiene que ver con algo en particular, el color con los celestes y blancos es para todas las estaciones o particularmente Maipú? Sí, no, no, todas las estaciones tienen el color celestes y blancos, es el color de la empresa y bueno, déjame agradecer también a la persona, al señor Intendente Municipal que como él bien dijo y aunque sea redundante, a nosotros nos llena de orgullo poder haber recibido los aportes que nos dio, como así también el suelo para la sala de espera que hace ya unos meses lo pusimos como pudimos. Bueno, Intendente, y la llegada de un ministro que no es poca cosa para estos tiempos que corren también. Sí, la verdad que contento porque bueno, está viniendo el ministro, abriendo todas las estaciones, así que es muy importante. Bueno, como todos sabemos es el ministro de Nación, así que bueno, obviamente a recibirlo. Estamos acá todos para bueno, hacer este acto que es tan importante para todos. ¿Cuántos años de trabajo para llegar a este momento? Sí, de toda esta gente que está acá, de todos los que fueron ayudando para que las estaciones estén en buenas condiciones, de los conductores, de los guardas, de todo el personal ferroviario y principalmente de mucha gente que confía en que podemos progresar, que podemos hacer las cosas bien integralmente, no siempre con parches. Y bueno, hoy es una muestra de esto, realmente es muy emotivo el viaje que estamos haciendo, parando en cada una de las estaciones. Ya estamos más cerca de Mar del Plata, pero lo importante no llega a Mar del Plata, sino estar parando en cada lugar y ir viendo lo que genera esto en tanta gente. Y a su vez estamos cumpliendo el horario a la perfección, al segundo, así que también es otra de las cosas que pide el presidente, que las cosas hay que hacerlas bien a tiempo cumpliendo la palabra. Hay muchas historias. En la parada anterior, Marilú, una señora mayor, que no se ofenda a Marilú, me agarró con mucha emoción agradeciéndome. En cada estación es una historia, una historia de demostrar y lo que nos dice la gente. Viene a la oído y me dice, sí se puede. Y para los empleados no es solo el tren de Mar del Plata, sino es el plan integral de recuperación ferroviaria. Hay un plan de inversiones en el mejoramiento, el recuperamiento integral de los trenes en el área metropolitana de Buenos Aires. La recuperación en todo el país de los trenes de carga. Y ahí son miles y miles de personas que no solo mantienen su trabajo, sino que se lo está capacitando, que tienen oportunidades, y nos está llamando el tren para seguir nuestro viaje. Ahora nos vamos a las armas, ¿no? ¡Gracias! 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 El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana, Recolección de residuos en Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En las armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú, ramas, martes y jueves por la mañana, escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101. Circular responsablemente en la vía pública, respetá las señales de tránsito y cede el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas, no uses celular, no circules a contramano y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Estamos en el CAPS de Vigitalia. Vamos a presentar una nueva profesional. Ahora ya va a decir su especialidad en los días de atención. Una nueva incorporación a este equipo de salud. La semana pasada se reincorporó una... Se incorporó una fonaudióloga, Celeste Quintero. Bueno, y ahora vamos a presentar a la doctora. Ella le va a contar su especialidad y cómo va a trabajar en Maipú. Mi nombre es Bárbara Darling, yo soy de Mar del Plata. Bueno, hice la especialidad de pediatría y después la especialidad de psiquiatría en cuanto juvenil. Voy a venir a atender acá los días martes, cada 15 días, dos veces al mes, acá en el CAPS de Vigitalia. Los horarios de 7 y media a 1 y media. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.